Como lo dije hace un rato, señores este mulato Tiene tremendo arrebato y el al igual que yo es de la calle popular Y la pone donde va, porque Yo no nací en el velado, ni siendo hijo de artista Yo nací por Mariana y me crié en buena vista En los tiempos el que al mambí se llevaba una pistola Ya con 14 años quería meterme en la cola pa' entrar Soy cantante de etiquetas, soy un cantante de detalles Yo canto pa' la gente de pesetas y canto pa' mi gente de la calle Soy cantante de etiquetas, soy un cantante de detalles Yo canto pa' la gente de pesetas y canto pa' mi gente de la calle Ay Dios Como dijo Roberto, dos almas que en el mundo Había unido Dios, él con la trompeta y yo con mi voz Quería ver a los bambas, ir a querer ir al revés Y con ellos aprender lo que hice con dandés Mucho trabajo pasé hasta llegar a un putrece Pero al final corone como él, lo que el esfuerzo merece Dice Soy cantante de etiquetas, soy un cantante de detalles